Homero, ¿ya está el café? Que bueno, porque ya tengo hambre ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué baile! ¡Qué monstruos son! ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Quién está? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? Sí, son. ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? Sí. ¿Qué monstruos son? ¡Qué monstruos! ¡Qué monstruos son! ¡Horrible! ¡Qué monstruos son! 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 ¡Qué monstruos son!